Recordemos que desde el año 72, pues todos nosotros, los hijos del matrimonio, estábamos estudiando con dominicos y había un grupo de oración de dominicos aquí mismo en Bogotá, en una parroquia de esta comunidad y allá fuimos a dar. El 15 de agosto de 1980, algo realmente bello y absolutamente inmerecido sucedió en mi vida. Fue un viernes, estábamos en grupo de oración y en ese grupo prácticamente todas las reuniones tenían siempre la Santa Misa. No solamente la misa, pero sí teníamos la misa. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el momento de la Sagrada Comunión, pues hago la fila, estaríamos que unas 90 personas, 80 tal vez, hago la fila para comulgar, recibo la Sagrada Forma, me devuelvo a mi sitio. Yo tenía 15 años de edad y esto lo he contado muchas veces y me place, por supuesto, repetirlo porque es un beso del amor de Dios realmente. Me quedo yo en silencio, pero siempre lo describo de esta manera. La gente cantaba, era el momento de la comunión y resulta que es como si le hubieran bajado el volumen a todo lo que estaba sucediendo alrededor. De repente yo dejé de oír toda esa música. Yo tenía mis ojos cerrados y yo no oí ninguna voz, solo sentí eso como que se iba al volumen de todo lo exterior y llegó a mi corazón una doble certeza. Primera certeza, que nada había más bello en esta tierra que ser sacerdote. Y segunda certeza, que el Señor quería que yo fuera sacerdote. Eso me sucedió en ese grupo de oración. Había dos sacerdotes, uno que presidía, otro que concelebraba en esa eucaristía. Esos dos sacerdotes son Ernesto Mora y Francisco Pardo. El padre Mora, o como todo el mundo le decía, el padre Morita, falleció el año pasado después de una vida virtuosa que algunos de nosotros creemos que posiblemente es una vida de santo, una vida en santidad, el padre Ernesto Mora. El otro sacerdote sigue predicando, confesando y bueno, haciendo lo que debe hacer un sacerdote. Después de cumplir 90 años que los cumplió este 2023, el padre Francisco Pardo, muy querido. Yo diría incluso venerado por muchas personas. El padre Pardo va a reaparecer después en esta historia. Estos eran los dos sacerdotes que estaban ahí. También había unas hermanas franciscanas con las que siempre he tenido un cariño especial y por supuesto muchas más personas. Después de esa experiencia del 15 de agosto, entró en mi corazón un gran gozo de consagrarme a Dios. Pero a mí me sucedió lo que cuenta la parábola del sembrador en uno de esos escenarios que nos pinta la palabra de Cristo. Ese entusiasmo mío fue como la semilla que cae en terreno pedregoso, que tiene poca profundidad, que se entusiasma y se abre pronto, pero después se seca. Y la verdad fue que mi entusiasmo, que fue bastante grande al principio de ser sacerdote y todo aquello, decayó y hubo una circunstancia exterior que aceleró ese decaimiento. Hizo que se marchitara más prontamente esa flor que apenas se abría. En el año 81, cuando yo estaba terminando mi secundaria, hubo una transformación todavía a comienzos del año 61. Yo consideraba la posibilidad de ser sacerdote, pero estaba apenas cumpliendo 16 años. Era una edad muy temprana para entrar a cualquier seminario. Y resulta que hacia mayo, tal vez sería mayo o junio, de ese año 1981, llegan a nuestro colegio invitaciones para una competencia matemáticas, Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, algo que sigue celebrándose como evento académico en este país, así como se celebra en muchos otros países. Entonces, las Olimpiadas de Matemáticas consistían en concursos en los cuales jóvenes tienen que resolver problemas de especial dificultad o ingenio de matemáticas. Y yo participé en ese concurso y me fue muy bien, bendito sea Dios. Me fue tan bien que tuve el primer puesto. Esto hizo que yo fuera seleccionado para el equipo colombiano que iba a participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que ese año se celebró en Washington. Entonces, junto con otros tres compañeros, otros dos muchachos y una chica, pues éramos el equipo colombiano y fuimos a esa experiencia absolutamente deslumbrante. Yo creo que la palabra sería esa, deslumbrante. O sea, tú piensa a un adolescente que llega a Estados Unidos y que tiene que juntarse con muchas de las mejores inteligencias de todo el mundo para una competencia de altísimo nivel. Luego, en el año 1982, según las leyes y estatutos de las Olimpiadas Internacionales, yo todavía podía participar, volví a participar, volví a tener el primer puesto. Y entonces, pues fui a la Olimpiada de este año que se celebraba en Budapest, en Hungría. Me equivoqué en algo que dije. El equipo colombiano para Washington fue de ocho personas y el equipo de Hungría fue de cuatro personas. Ahí sí fuimos cuatro. Entonces fui a Hungría, fui a Budapest, y en Budapest sucedieron dos cosas muy interesantes. Bueno, muchas, pero dos que quiero subrayar. Una, el encuentro con una persona absolutamente atea. Bueno, los participantes en esa Olimpiada Internacional de Matemáticas estábamos hospedados en una universidad estatal. Ubiquémonos año 1982, mes de julio. Eso significa, eso significa un tiempo en el que el comunismo era la única norma en Hungría. Estábamos detrás de la cortina de hierro. El gobierno comunista vigilaba todo y, por ejemplo, las personas que nos servían de traductores y, en cierto sentido, de guías, eran personas que habían sido muy bien examinadas por el gobierno, gobierno comunista, y tenían el propósito de hacer propaganda comunista a los que fuéramos a participar. Y así lo hicieron. La señorita, que nos sirvió de guía, muy amable ella, era una chica húngara, que en ese momento tendría casi unos 30 años de edad, y que se llamaba Híldico, me acuerdo de ese nombre. Pero todo era comunista. Y como estábamos hospedados en una universidad del Estado, y por consiguiente doblemente comunista, pues para mí fue impactante cuando en algún descanso, en alguna ocasión, me encuentro con una persona que vivía y trabajaba en esa universidad. Mi inglés era sumamente pobre, pero logramos entendernos en esa lengua. Y este hombre me decía, pues básicamente que él nunca había oído hablar de Dios y que con todo respeto no le importaba a Dios para nada. Yo en ese momento estaba fascinado con el ídolo de la ciencia y de la matemática. Yo entré como en una idolatría de la ciencia que precisamente marchitó la vocación sacerdotal de la que ya había hablado, que había nacido en el año anterior, el año 80. De tal manera que, pues que las palabras de este hombre, alguien podría decir que tenían que caer de un modo natural en mi corazón. Pero no, no fue así. Para mí fue un golpe. Ver que una persona no sabía nada de Dios y no le interesaba nada a Dios. En ese momento a mí no me importaba, perdón que lo diga así abiertamente, no me importaba la oración. Yo creo que yo oración no hacía nada. La misa me importaba poco por no decir nada. Ni qué decir de rosarios ni cosas parecidas. Pero que alguien me dijera eso fue como una bofetada. En alguna tarde libre que tuvimos durante la celebración de esas olimpiadas, me puse a caminar un poco por la ciudad de Budapest, que además me parece bellísima, y me encontré un edificio, una puerta que estaba abierta, y yo como niño explorador y un poco temerario, pues me metí a esa puerta que estaba abierta. Era un edificio que parecía, yo no diría en ruinas, pero sí en absoluto descuido. Pronto me di cuenta que se trataba de una iglesia. Pero por supuesto, los comunistas, como era un monumento artístico, esa iglesia no querían destruirla. Algo parecido a lo que sucedió con la Plaza Roja y los edificios religiosos de la Plaza Roja, los de los ortodoxos. Pues esta era una iglesia católica que tenía una gran belleza artística y el gobierno comunista no quería destruir, pero tampoco evidentemente se preocupaba por el mantenimiento de ese edificio. De hecho estaba abierto, como he dicho, y estaba abierto por una puerta lateral. Tal vez había otras puertas, pero yo entré por una puerta lateral. Desde que entré, había una especie de melodía que luego vi que no era una melodía, sino que era un murmullo. Era gente que estaba orando, orando en húngaro. Y creo que si hay una lengua difícil, por lo menos para muchos de nosotros, es el húngaro. Entonces, pues, guiado por mi curiosidad, que no era poca, y guiado por ese murmullo, fui recorriendo pasillos y naves de esa antigua iglesia. Quizás un día Dios me permita regresar a ese lugar y que yo en primer lugar pueda ubicar donde queda. Y frente a una imagen de la Santísima Virgen, un cuadro de bastante dimensión, estaba un grupo de señoras, creo que todas eran mujeres, probablemente había también un hombre, todos de avanzada edad, pero avanzada edad, según la proporción de un joven, yo tenía 17 años, entonces para mí, pues ya un hombre de 50 años era un anciano, o sea que no te fíes mucho de lo que estoy diciendo. Pero fui allá y bueno, estaban haciendo una oración y ellos tenían rosarios. Entonces supe que estaban rozando el rosario y había un sonido que yo trato de reproducir en este momento, algo así como es Dramas Mariamas, donde aparecía el nombre de María. Y aunque yo no estaba llevando una vida de oración, ni muchísimo menos, que en medio de ese enclave comunista tan brutal, el nombre de María se pronunciara. Y esa fue otra bofetada, pero por supuesto de otro calibre y de otro color. Por una parte el ateo aquel y por otra parte los percos del rosario y el nombre de María. Pronto, después de esa experiencia, unos 10 años después, el mundo cambiaría completamente de panorama, el comunismo caería y un grupo de húngaros de Estados Unidos, entiendo que de Estados Unidos, mandaron hacer un viacrucis gigantesco, gigantesco en el sentido de que es de tamaño natural cada estación, en Fátima y tuve ocasión por supuesto muchos años después de ir a Fátima y ver ese viacrucis que fue mandado a hacer por húngaros católicos, entiendo que norteamericanos, vi ese viacrucis y las lágrimas brotaron de mis ojos. Cuando yo vi el viacrucis yo ya era religioso, pero doy este salto en el tiempo para destacar lo que significaba y significa para mí conectar con el poder del Santo Rosario porque cualquier persona que como yo hubiera entrado a esa vetusta iglesia, polvorienta y descuidada iglesia, descuidada voluntariamente, cualquiera que hubiera entrado a esa iglesia hubiera sentido fanáticos tontos que no se han dado cuenta como dijo Nietzsche que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado que no se han dado cuenta pues ahí tienes ahí tienes quién es Hungría hoy ahí tienes lo que puede el Rosario y ahí está ese hermoso monumento de las estaciones del viacrucis en Fátima de todas maneras mi vida siguió mucho por la idolatría de la ciencia yo ya en ese momento estudiaba física y matemáticas en la Universidad Nacional en Colombia pero nuevamente interviene la Virgen porque a la altura de febrero sería de 1984 en una clase de mecánica analítica en el departamento de física de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional estaba yo sentado en clase cuando de repente después de muchos meses de prácticamente omitir toda oración porque yo estaba solamente fascinado con mis ídolos que eran Einstein Richard Feynman Isaac Newton Paul Dirac y toda esa gente esos eran mis santos entre comillas después de muchos meses de un absoluto desinterés en la religión pues resulta que brota en mi corazón como un relámpago el deseo de ver a la Virgen y yo dije ahora sí me estoy volviendo loco ¿qué es esta tontería? días después caminaba yo por los laboratorios de criofísica los laboratorios de bajas temperaturas en la Universidad Nacional y de nuevo el deseo de ver a la Virgen y ese deseo que no era una cosa perturbadora pero sí muy intensa me hizo que yo preguntara después de años de estar en esa Universidad Nacional me hizo que yo preguntara si había una capilla ahí si había una capilla porque yo llevaba en ese momento casi tres años estudiando ahí y nunca me había interesado saber si había una capilla pero con esta especie de llamado de la Virgen pues ya empecé a preguntarme si había una capilla y empecé a ir a la capilla de la Universidad Nacional que es un lugar que me gusta mucho porque siempre me han gustado las iglesias sencillas el estilo recargado de tantas iglesias a mí no me gusta no tengo nada contra las imágenes pero créeme que hay veces que parece que estuviéramos exhibiendo más a los artistas que al artista con la mayúscula que es Dios bueno entonces fui a esa capilla de la Nacional me sentaba más que orar lo que hacía era como pensar un poco hacer una pausa hacer un poco de silencio pero Dios en su bondad frente al Santísimo empezó a mostrarme cosas de mi corazón empezó a mostrarme fundamentalmente el egoísmo empezó a mostrarme que yo estaba viviendo mi juventud y que yo planeaba mi futuro únicamente pensando en mí y debo decir que mi futuro desde el punto de vista humano pintaba muy halagüeño porque yo en ese momento estaba becado con beca completa en la Universidad Nacional y ya estaba en línea podríamos decir programado para hacer un doctorado en física de partículas en la ciudad de Bokum en Alemania yo ya estaba estudiando alemán mi futuro humano parecía muy claro pero lo que le faltaba a quien le faltaba claridad era mi corazón y mi corazón estaba lleno de idolatría y estaba lleno de egoísmo empecé a asistir de nuevo a la misa ahí en la capilla de la Universidad Nacional me encontré con un sacerdote que era capellán en ese momento un hombre cuya predicación me parecía pues ya sabes que uno es muy arrogante muchas veces y seguro estoy siendo injusto pero me parecía que la predicación de él era era como un avión que no terminaba de aterrizar no era un buen predicador para el gusto mío Dios me perdone pero sabes en lo que destacaba era un sacerdote al que se le veía amor amor por el altar amor por el sacramento pero amor un amor muy grande un amor que por supuesto yo no tenía y luego trataba a la gente con cariño entonces una vez después de misa él me abordó yo lo abordé y así se hizo posible que yo volviera a la confesión de manera que la virgen me llevó al santísimo el santísimo me llevó a la misa la misa me llevó al sacerdote el sacerdote me llevó a la confesión la confesión me llevó un pequeño grupo de oración ahí en la universidad y así volví también al rosario para entonces Dios también estaba atacando entre comillas desde otro ángulo había un grupo de oración carismático le debo mucho a la renovación carismática un grupo de oración carismático en mi propio barrio todo eso aquí en Bogotá y en ese grupo de oración carismático pues empezó a renacer el amor por Dios empezó a renacer la gratitud yo me acuerdo una canción de aquel tiempo poco se oye en esta época era la época en que la renovación carismática tenía cantos muy muy sencillos y muy muy contagiosos pegajosos como a veces decimos creo que ese fue un gran acierto de la renovación carismática católica en ese momento porque esos cantos se quedaban dentro de uno y entonces esos cantos esos benditos cantos me enseñaron a ser más agradecido había uno por ejemplo que decía si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor bueno pues un canto como esos empezó a conmoverme porque me di cuenta que Dios me había tenido paciencia y entonces empieza a resucitar la vocación esa vocación que años atrás había empezado también en un grupo de oración cuando a la altura de febrero o marzo de 1984 debió ser como marzo o tal vez abril un atentado terrorista en la plaza principal de la Universidad Nacional hace que se cierre indefinidamente la universidad cuando eso sucede yo ya estaba muy apegado al Santísimo tenía un trabajo de medio tiempo precisamente con la gente de matemáticas y de física los de olimpiadas y yo ya asistía con mucha frecuencia a la adoración al Santísimo y frente al Santísimo en la parroquia de Corpus Christi que dirigen los padres sacramentinos aquí en Bogotá un día otro chispazo otro relámpago esta vez el relámpago yo creo que vino directamente del corazón de Jesús vamos a plantearlo como una pregunta y si lo dejas todo y si dejas tu carrera y tu estudio y tu beca y tu doctorado si dejas todo eso ¿qué pasa? y la idea me fascinó hablé con mis papás que no estuvieron de acuerdo siendo católicos no estuvieron de acuerdo mi mamá sufrió muchísimo mi papá después dejó de oponerse mi mamá no puso resistencia activa pero pero ella estaba muy traumatizada con que yo me fuera de casa a los 19 al principio al principio pensé en ir a la comunidad de los eudistas que han sido grandísimos promotores de la renovación carismática aquí en Colombia pero después después en un reencuentro con el padre Francisco Pardo él me habló de lo que era la teología en la iglesia y de la necesidad del servicio de predicar y proclamar la verdad teológica en la iglesia y eso cautivó mi corazón esa conversación con el padre Pardo fue el 30 de noviembre de 1984 también un viernes y a partir de esa conversación yo quedé convencido hasta el día de hoy quedé convencido de que Dios quería que yo fuera dominico miembro de esta orden de predicadores ingresé a la comunidad el 27 de diciembre de ese año 84 hice mi noviciado del 1 de febrero del 85 al 2 de febrero del 86 después seguí los estudios de filosofía y de teología la oposición inicial de mi madre fue cediendo poco a poco y cuando recibí el diaconado el 21 de septiembre de 1991 ya mi mamá tenía una actitud muy diferente cuando después recibí el don sacerdotal el 21 de marzo de 1992 entonces mi mamá terminó de dar un giro total mi papá mucho antes de eso mostraba un apoyo cada vez creciente mis hermanos digamos que al principio como se dice popularmente no se metían mucho pero después ellos vieron con muchísimo cariño que yo tomara este camino a partir de la ordenación mi mamá se convirtió en la aliada número uno que yo tuve en esta tierra es impresionante la dimensión de cariño y de oración de mi madre por su hijo sacerdote la expresión que ella más me repetía cada vez que salía a misión era que tus palabras lleguen y en ese deseo de que mis palabras lleguen hacia los años 95 96 es decir con unos 4 o 5 años de obtenado me di cuenta que había una cosa que se llamaba internet para entonces yo ya tenía experiencia de evangelización en la radio a través de la emisora Minuto de Dios una emisora católica que lleva muchos años en esta ciudad prestando un servicio de evangelización yo ya tenía experiencia de evangelización en la radio y entonces pues a partir de esa experiencia me llamó la atención ese nuevo medio que se abría que se llamaba internet me tocó toda la historia de internet desde esos primeros modem que sonaban como un fax y que se conectaban a la línea telefónica eso yo lo conocí por supuesto me impactó mucho que conocí una página web de unos protestantes que tenían unos buenos sermones pero tenían también un modelo económico entonces por ejemplo recuerdo que uno de esos pastores protestantes hizo una serie sobre Moisés y tú podías oír el primer capítulo de esa serie pero si querías oír más tenías que darles dinero y eso me dio me dio rabia me dio rabia porque hay tanta hambre en el pueblo de Dios y por eso me hice el propósito que felizmente lo he cumplido de jamás cobrar por la predicación que se ofrece en internet todo lo que ustedes encuentren de este servidor todo está de libre acceso hay personas que dan donaciones temporales eso es cierto hay servicios como YouTube que te imponen más tarde más temprano publicidad pero yo no cobro por la predicación no considero tampoco que esté haciendo nada extraordinario creo que simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer en redes sociales y quiero terminar este testimonio comentando un poco sobre lo que ha sido esa experiencia en redes sociales anotando simplemente tres cosas primera que indudablemente las redes sociales permiten que la palabra llegue donde no llegaría de otra forma como también hago visitas misioneras por ejemplo asistiendo a congresos o conferencias que me piden he estado muchas veces en España he estado en Australia en Corea del Sur en Japón en Hong Kong en Portugal en Irlanda donde hice mi doctorado en Inglaterra he predicado en los países de América prácticamente todos con contadas excepciones sí uno puede ir en persona pero casi que hasta cierto punto la visita en persona lo que ha hecho es confirmarme el poder de la evangelización a través de las redes porque muchas veces me he encontrado con personas que dicen yo llevo años escuchándolo me parece una gran alegría verlo en persona pero yo llevo años escuchándolo y sin la menor duda son muchas las personas muchas más las personas que pueden recibir el mensaje de esa manera o sea que es un espacio abierto y hay que lanzar la red ese es el número uno número dos las redes sociales no solamente son en una dirección yo comunicando las redes sociales también son ventanas que nos ayudan a entender muchos de los dramas y muchas de las mentiras y muchos de los engaños que hay especialmente en el mundo cibernético actualmente yo hago presencia con el apelativo fray Nelson como una sola palabra yo hago presencia en tiktok en twitter en facebook en youtube en instagram y en cada uno de esos espacios aprovecho también para convertirlo en una especie de balcón que me permite mirar de qué modo el pueblo de dios está siendo engañado y envenenado así como también hay gente muy buena y obras muy muy buenas que están llegando al corazón de muchísima gente entonces las redes sociales son púlpito por utilizar esa terminología pero también son balcón y el tercer punto que quiero recordar de redes sociales es que también tienen sus tentaciones está la tentación de la codicia eso lo que yo vi en aquellos protestantes y también hay católicos así la codicia la codicia es una tentación la fama así como los cantantes muchas veces dicen que se deben a su público cuando uno tiene centenares de miles de seguidores a veces uno puede tener la tentación de no decir lo que incomode al venerable público o al respetable público es que se dice lo que no incomode al respetable y yo ya conozco sacerdotes y religiosas que por no incomodar al respetable a sus seguidores empiezan a deformar la doctrina y eso me duele y le pido misericordia para mí que mi criterio nunca sea como complacer como endulzar el oído también está la tentación de presentar en redes sociales una mentira de lo que nosotros no somos eso ya lo dijo el Papa Benedicto en su momento pero ha sido una experiencia muy positiva ha sido algo grande ha sido algo bello que simplemente lo dejo en manos de Dios todo lo que se ha predicado lo dejo en manos de Dios quiero vivir y morir en plena fidelidad a la Santa Iglesia Católica y en plena comunión con Roma y ahora solo me resta darle gracias al Señor y pedir que bendiga los hogares de cada uno de ustedes que bendiga las familias que bendiga los corazones y que nos conserven amor y fidelidad a Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y del Espíritu